El ciclo de autoras también tiene espacio para algún que otro autor. La sesión de este mes estuvo dedicada a Refugiado, una cinta argentina dirigida por Diego Lerman. Normalmente en las películas vemos cómo se pega a una persona o lo que es la violencia. En este caso tú no ves la violencia, lo que ves es la postura que tiene la víctima, el miedo que pasa la víctima. La película muestra el terrible drama de la violencia doméstica sufrido en las carnes de una mujer y su hijo. Un tema que recibe toda la atención y la preocupación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Aquí desde la Delegación de Igualdad intentamos hacer todo lo posible en contra de la violencia de género, en contra de la violencia machista. Y cualquier persona que lo esté sufriendo o que sepa que puede contar con esta delegación. La película fue escogida con la mirada puesta en el Día Internacional contra la Violencia de Género, que será el 25 de noviembre. Ese día el Ayuntamiento colgará una pancarta en su fachada con el lema Sanse contra las violencias machistas, por la igualdad de género. Las sesiones de cine de autoras se celebran el segundo miércoles de cada mes.